qué tal amigos de ready for well hoy día comenzamos el año con el análisis del spider al sol me ha llegado tempranito mi internet y estoy feliz por eso hay que acotar algo netamente sobre este eclipse que estoy subiendo no estoy tocando el engine sky striker por algo porque tal vez lo limiten o bane así que podríamos sacarle más plus al war truck con el token de los drones así que ahí hay un plus más para comenzar les voy a dejar combos y luego vamos a ir a los replays y ¡Suscríbete! 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 va a ser el Droll Unlock la carta Hunter que lo detiene en demasía, porque el de que agrega un tono el agregar uno para buscar el Droll, dos poder votar, esta versión que he hecho es más juguetona, yo a lo personal, esta versión que he sacado es un poco más fun, porque tiene algunos combos como dejar el grifón que tal vez no sea un combo uff inmediato y poder votar el Imperial Order pero tal vez una más competitiva es basarse más al Soul como les digo, el Ngin Sky Striker Drones, para mi sería más genial, o sea se volvería un deck mucho más rápido ¿por qué? porque tú haces Drone como es level 1, puedes agregar al Soul y como no pierdes tu norma de sumo esto te genera, ¿qué cosa? que puedas hacer norma del Quick Fix, si es que le haces en el caso a la borda a la Master Plan, a su vez ¿qué otra gran ventaja tiene el Drone? poder hacer dos monstruos o sea, puedes hacer que uno la cagar y dos, y otra más o sea, ahí tendrías que sacar el grifón o uno de los existe más que metido pero te da mucha facilidad y jugada para que tú lo hagas no lo he colocado, pero vuelvo a recalcar porque este Soul sale de 15 o sea, tienes en torno a algo de 13 días para poder adquirirlo o sea, y no se sabe si la vale más salida igual me sigue pareciendo que espera gana bastante fuerza esperamos que no lo limiten acá y más bien sean como no sé qué bondadosos y insultarlos un poco más de acuerdo el deck sí es 100 de hermoso lo vuelvo a recalcar también puedes dejar puloso o sea, no te puedes dejar de complicar la vida puedes dejar una pulosa muy bien parada ahí también te molestar qué te va a molestar a ti si miro, miro, miro va a ser dar rol en el hormón dos cartas que tal vez sean demasiado molestias para este de cómo pararlas y como ven, el imperial es una de las opciones también puedes llevar sol pero me ha gustado no es el super tier 0 que teníamos antes que hacía de todo cocinaba, planchaba, lavaba y molestaba full pero igual sigue siendo uno de los decks fuertes a ver en este formato el Soul es una carga cartaza, se los digo así, de verdad es una señora cartaza que le da mucha, pero mucha jugabilidad y le da mucho juego a lo que viene a ser el deck esperemos que no toque más cosas por favor, Konami no me haces esto espero que les haya gustado esta vez le puse combos porque creo que este deck siempre se lo merece con combos cambios que le puedas meter tus diferencias tal vez le puedes quitar un D.D. Crown también el Veiler jugar un poco más de aceleradores para robar quitar también el Imperial Order otro más de Foolish un Aftar un carrito más para siempre tener la opción de botarlo un Jetsyncronsi para que puedas hacerlo normal y hacer el agregar el Soul juega mucho al War II vayan consiguiendo esa carta se los digo con mucho amor y mucho cariño parece ser que va a ser la carta más pedida en este caso para el Spyra y espero que les haya gustado este replay lo hice con mucho amor regresando a mi internet estoy muy feliz me despido hasta la próxima soy amigo El Tío Rey un Jetsyncronsi un Jetsyncronsi un Jetsyncronsi un Jetsyncronsi Gracias.